La película mexicana Cuidado con lo que deseas del director Agustín Tapia llegará a los cines este 21 de agosto bajo el sello de Cinepolis Distribución. La cinta cuenta la historia de Pamela, quien va a cumplir 8 años. Ella adora los cuentos de hadas y las viejas películas de terror. Sus padres la llevan a celebrar su cumpleaños y su tío Esteban le da como regalo un bufón llamado Helequin, quien le permitirá ver el espectáculo de cómo se comportan los adultos cuando creen que nadie los ve. El director y el actor Juan Ríos contaron a Whippy TV sobre esta nueva propuesta cinematográfica que tendrá al filo de la butaca a quienes la vean. Me gustan mucho las historias que suceden en lugares apartados, con muy pocos personajes, en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, Cuidado con lo que deseas, sucede solamente en un fin de semana, con solo cuatro personajes y un ser sobrenatural, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de hacer una historia así, tenía muchas ganas de hacer una historia con un muñeco que cobrara vida mágicamente, pero que al mismo tiempo fuera diferente a los otros, ¿no? Que fuera diferente a Chucky, que fuera diferente a Anabel y que tuviera otro tipo de propuesta dramática y otro tipo de propuesta de conducta, digámoslo así, ¿no? Y tenía ganas también de hacer una historia en donde todo parece que va a ir bien, en donde todo es perfecto y y armónico y bello y luminoso y poco a poco se va descomponiendo y termina siendo algo espantoso. Entonces, digamos que estas ganas de hacer eso se culminaron y se coercionaron y dieron lugar a la historia de esta familia que llega a ese bosque apartado pensando que va a pasar un fin de semana perfecto y termina siendo una pesadilla. Y hacer este género, y no solo hacer este género, sino hacer un thriller que va acompañado de suspenso, de terror, de romance, de fantasía, una mezcla de estilos y de géneros que conviven armoniosamente en un solo proyecto, pues era una oportunidad para no dejarla ir. La verdad es que se armó un equipo increíble, una historia particularmente interesante que creo que puede jalar mucho al público espectador y que confiamos en que lo va a mantener al filo de la butaca, puesto que va generando la tensión necesaria, la tensión suficiente para intrigar y para que el público esté a la expectativa y de hecho se sorprenda del avance y del final de esta historia. Juan Ríos protagoniza junto a Fernanda Castillo, Iván Arana y Valerie Saiz, esta cinta que tiene muchos motivos para que no te la pierdas. Tiene una personalidad muy particular que tiene valores de producción que la ponen al nivel de cualquier película de suspenso a nivel mundial. De verdad me parece que lo he hecho por parte de la producción, con los recursos que teníamos, ha sido extraordinariamente ejecutado. Creo que van a pasar un rato muy entretenido, que van a sufrir la tensión que viven también los personajes y van a disfrutar mucho de esta película. Cuidado con lo que deseas. El público va a tener la oportunidad de darse cuenta de que el cine mexicano de género, de suspenso, de horror, de fantasía, puede tener muy buen nivel, puede estar hecho muy profesionalmente en todas sus áreas, tanto en lo actoral, como en los efectos visuales, como en el diseño sonoro, la fotografía, etc. Con todos sus elementos y que se van a enfrentar a una historia que no han visto antes. Disney Plus dio a conocer el día que iniciará operaciones aquí en México y América Latina. El servicio llegará con todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y contenido que perteneció a Fox como Los Simpsons. A través de sus redes certificadas para Latinoamérica, Disney Plus anunció por error la fecha exacta de la llegada del servicio de streaming para el 17 de noviembre. Una fecha que desde ahora se ha marcado en el calendario de los seguidores de la compañía. The Third Day es la nueva serie de HBO que será protagonizada por Jude Law, Naomi Harris, Katherine Watterson y Patty Considine, la cual debutará el 15 de septiembre después de varios cambios de fecha debido a la pandemia de COVID-19. Esta serie contará con solo 6 episodios y se dividirá en dos partes. En la primera, verano, conoceremos a un hombre, Sam, que visita una isla misteriosa donde los habitantes tienen extrañas tradiciones. Allí el personaje de Jude Law lidiará con una experiencia traumática de su pasado. La segunda parte se titula Invierno y es protagonizada por Naomi Harris como Helen, quien llega a la isla en busca de respuestas y deberá decidir a qué lado pertenece. Además, la realidad y la fantasía se juntarán en su cabeza. Netflix dio a conocer que para el 15 de septiembre lanzará la segunda temporada de la serie documental Las Crónicas del Taco. Los nuevos episodios se explorarán más allá de los 6 tipos tradicionales que pudimos ver en la primera entrega, como los tacos al pastor, de carnitas, canasta, asada, barbacoa y guisado. Pero en esta ocasión podemos suponer que veremos opciones más exóticas y elaboradas. Paris Hilton dará a conocer el 14 de septiembre en YouTube su documental This is Paris, en el que pretende mostrar a una mujer fuera del personaje que se conoce a través de los medios, su vida como empresaria e imagen de su propia marca y de su faceta de DJ. En este proyecto, Paris dejará entrever que su personaje fue creado por ella misma para vivir una vida que la alejará de un evento que la marcó en su niñez y del que no ha podido hablar hasta ahora. This is Paris mostrará algunas imágenes de archivo de diversos eventos de la socialité alrededor del mundo, y además nos presentará parte de su intimidad donde veremos a su madre y su hermana. El documental que forma parte de la selección de Tribeca Film Festival 2020 fue dirigido por Alexandra Dean, quien también dirigió el documental Bombshell de Hades Lamar Story. Hades es una aventura de acción ambientada en la antigua Grecia, en la que deberemos escapar del inframundo enfrentándonos a toda clase de monstruos. Supergiant Games anunció que el videojuego estará disponible en este otoño para Nintendo Switch y PC. Esta información se dio a conocer durante el Indie World sobre este último trabajo de la compañía que debutó inicialmente como acceso anticipado para la Epic Games Store. La principal novedad de esta versión es la posibilidad de transferir todos los progresos de ordenador a la consola. Para los amantes de Deathloop, no hay buenas noticias para este año, pues Arkane Lion, el estudio encargado de desarrollar el título, anunció que el lanzamiento del videojuego se retrasará hasta el segundo cuarto del 2021. Es decir, Deathloop llegará entre abril y junio del año que viene en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y PC. Las razones que han llevado a Arkane Lion a tomar esta decisión fue el impacto que la pandemia ha provocado en la seguridad de sus empleados, por lo que han reajustado la producción y debido a esto hay desajustes en el calendario, por lo que prevén que ahora el desarrollo tomará más tiempo del esperado. Y Square Enix anunció que el tercer episodio de la transmisión de Outriders se llevará a cabo el 25 de agosto. La transmisión le dará a los jugadores una mirada al oscuro y desesperante mundo del videojuego. Los jugadores aprenderán más acerca de los devastadores poderes, el profundo sistema de personalización y el retador viaje que los espera. La tercera transmisión de Outriders también presentará la revelación de la cuarta clase, un vistazo profundo al juego cooperativo y a las sinergias de clases, así como información acerca de la clase del devastador y respuestas a las preguntas más hechas por la comunidad.